¡Han eso fútbol! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal. Empezamos una nueva semana y, hombre, empezamos bien. La verdad es que los domingos son buen día de contenido. Ahora veréis porque hay mucho que comentar. En primer lugar, mejora de héroe 87+, la misma que hubo hace, ¿cuánto? Una semana, dos semanas. Bueno, hace ya bastantes días. Pero, cuidado, repetible dos veces. Ahí pone uno porque, por supuesto, aquí vamos a abrirlo a las dos veces. Entonces, teníamos medias que pillamos el viernes en directo y estos días y tal. Así que vamos a gastar todas las medias en hacer dos veces el héroe, ¿vale? Máximo 87. Tengo por ahí la lista preparada como la otra vez. Ahora echaremos un vistazo a ver qué es lo más interesante que nos puede tocar. Pero, en principio, yo creo que este SBC era más interesante por las cartas que te pueden salir, me refiero. Es más interesante jugártela en el héroe que en el icono. Opinión personal, ¿vale? Ya sé que un icono te da química con todo. Todo este año te da un diamante de química para todas las cartas, todas las ligas, pero yo creo que las cartas que pueden salir en el héroe son un poquito más interesantes. Y es barato, ¿eh? Plantilla de 8-4 y de 8-5. Bueno, por cierto, una cosa importante. Como están saliendo ya tantos SBCs, y ahora, por ejemplo, además llega el héroe, que todo el mundo se lo quiere hacer, es repetible dos veces. Entonces, claro, la demanda por cartas, por ejemplo, de media 84-85 ha aumentado mucho. ¿Os acordáis cuando aquí hace 15 o 20 días dijimos, coño, siguen estando las medias 84 a 1.2, 1.4? Bueno, pues las cartas valen ahora ya el triple. Es decir, ahora ya las medias 84 están en 3K. Quiero decir con esto que, dos opciones. Quien quiera hacer caja, dice, mira, yo no me la voy a jugar en el héroe, lo que quiero es pillar monedas. Pues podéis vender ahora las medias 84. ¿Subirán más? Sí, yo creo que sí. Yo creo que subirán más. Pero también puede que bajen un poco antes de subir más, ¿vale? A lo que me quiero referir es a que si queréis hacer caja, pues ya le estáis sacando un profit del 250%, ¿vale? O sea, quien le metiese medio millón de monedas a medias 84, ahora mismo recoge 1.5, que no está mal. Y yo, por ejemplo, en el caso mío, que teníamos bastantes cartas 84, lo que hacemos es prácticamente gratis estos SBCs. Porque tenemos las medias. Ahora ya me he quedado casi sin, ¿eh? Ahora ya casi no me queda ninguna. Me he quedado con alguna carta que utilizo y tal, pero poquita cosa, ¿vale? Pero por lo menos te lo has podido hacer a un precio mucho más barato de lo que realmente cuestan, ¿vale? Así que nada, ahora abrimos dos veces, como digo, el héroe. Miraremos la lista. Y aquí tengo un dilema, tíos, tengo un dilema. A ver, este SBC es caro, ¿eh? 8.4, 8.5, 8.5 y 8.6. Este SBC de Marta, Trilera Marta, es caro. Pero son dos semanas y una cosa importante, que esto que voy a decir ahora de Marta también sirve para leer 87+. Tened en cuenta que la temporada se resetea este próximo jueves, creo que es, ¿no? La temporada se resetea ahora dentro de muy poquitos días. Esta semana que viene se resetea la temporada. Entonces, volverán a meternos 40 niveles de experiencia y habrá sobres de medias. Si lo hacen igual que la temporada 1, habrá sobres de medias disponibles. Entonces, es posible que muchos de estos SBCs, pues, los podáis hacer con sobres de medias o por lo menos abaratarlos mucho. Son dos semanas, la verdad es que Marta podría molar, ¿eh? Es 5.4, Abueloncha, por supuesto. Si no, ni nos lo plantearíamos. Abueloncha. Nosotros ponemos a Marta de oro a principio de juego y no está mal. Es una carta que yo creo que para lo que ofrece es cara. O sea, yo creo que esta Marta es cara. Es un SBC que sale, ¿por cuánto? Por unas 300.000 monedas, no sé exactamente. Pero ahora es porque las medias han subido bastante, es a lo que voy. Es porque las medias ahora mismo han subido bastante. Por ejemplo, esta plantilla ahora mismo vale mucho más, ¿vale? El doble que hace una semana. Y esta plantilla también vale mucho más. Entonces, es un SBC que ahora mismo creo que sale por unas 300 o algo así. 250-300. Pero la carta es interesante, ¿vale? La carta es interesante siendo Abueloncha y toda la película. Así que no sé qué haré con Marta. Es una duda que tengo. Es una carta que me haría gracia completar, ¿vale? Creo que no se la va a hacer mucha gente además, lo cual es un plus. Así que, bueno, genios. Y lo importante, lo importante e inesperado. Han metido una nueva evolución. Ahora, en los últimos días, esta semana han sacado evoluciones tres veces, ¿no? Sacaron dos evoluciones el miércoles, dos evoluciones el viernes y otra más ayer. Interesantísimo. Que hay muy poquitas cartas que aplican para esta evolución. Obligatorio Centurión. Primer requisito. Que hablábamos el otro día de que la rareza te la tienen que especificar aquí en las condiciones. Pues ahí lo tenéis. Obligatorio que sea Centurión. Y máximo 85 de media. Entonces aquí entran muy pocos. Aquí entran muy pocos. Uno que he mirado que es muy interesante pero no te entra por el ritmo es Moses Simon. Que en medio 83. Pero a nosotros nos tocó el otro día, por eso digo que mola. Nos tocó el otro día Muñahín. Que dijimos, bueno, Muñahín de 84 no está mal. Pero claro, se le puede evolucionar a Muñahín. Y se quedaría un Muñahín pues, bueno, en este nivel subes uno en todo prácticamente, menos en ritmo. Aquí sí que subes uno en ritmo. O sea, en resumen subes uno de ritmo, uno de físico y dos en todo lo demás. Que está guay, ¿eh? O sea, se te queda un Muñahín de 86 no están mal los números. No están mal ya con 97 agilidad, 99 de equilibrio. Con un pase un poquito mejor porque es más dos en pase, más dos en tiro. Esto es cazador sin duda, vamos. Estilo química cazador. Y no se queda mal, ¿vale? Tienes tiro de calidad, tienes pase al hueco, tienes regate hábil. Entonces, lo único que quiero comentar, me parece muy chula la posibilidad de Iker Muñahín. Me parece que está guay. Pero, como esta evolución no es repetible. Lo que voy a hacer es esperarme a ver si en el equipo 2 o algún SBC que metan, cuidado, pudiera haber una carta más interesante. Porque imagínate que nos sacan un Abueloncho Centurión de 85 de media. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces, la opción de Muñahín, si no sacan nada más que nos interese, hacemos a Muñahín. Porque, por ejemplo, ahí hay más cartas. Está Felipe Anderson, está Dunk, el central inglés. Y está, ¿cómo se llama este el noruego? Un poco Raison o algo así, ¿no? Aparte de la cassette. Por supuesto, Alexandre la cassette, que es la mejor carta del mini-release. Pero a lo que quiero llegar es a que si no sacan nada interesante, no hay problema. Nos hacemos a Muñahín y se nos queda una carta de Muñahín mucho más divertida. Aquí está Ryerson, el que os decía. El noruego. Pero me voy a esperar que a lo mejor sacan algo más interesante todavía. Oye, digo para nuestros intereses. Imagínate que sacan un Centurión Abueloncho y lo metemos aquí porque la mejora es gratis. Cuidado, ¿eh? Bueno, se ha puesto muy calentito el tema de las evoluciones y me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta. Así que, genio, vamos al tema. Vamos a por ello. Tenemos aquí unos sobres primero para calentar un poco. Esto también, aquí voy a abrir los sobres de desafíos de Centuriones. El 1 y el 2, ¿vale? Y esto también aquí, los sobres de... Sí. Los sobres de las plantillas del héroe. ¿Qué es esto? ¿Icono? Es plata, es plata. He visto ahí blanquito, digo, coño. ¿Icono en un sobre transferible? Es plata, es plata. Es plata. ¡Brux! Bueno, genio, vamos allá. Oye, ahora hablaremos un poco de... Ah, por cierto, bueno, comentar. Sobres de bronce. Cartas como esta se venden por 200 seguros. O sea, sobres de bronce este fin de semana. Hemos hecho bastante caja, ¿eh? Hemos hecho bastante caja y todo el club stock, que es lo más importante. Por ejemplo, me he dado cuenta que los sobres, las bronces de las 5 grandes ligas no se venden. O sea, hay un montón de cartas de bronce de la Bundesliga, de la Serie A, de la Liga Francesa, de la Premia. La Premia son los únicos que valen un poquito más. Que no valen nada, los vendes por 200, a lo mejor tienes que hacerle release dos o tres veces, pero es que esas cartas en algún momento valdrán algo, ¿eh? Entonces es un club stock que estás haciendo, que no te das ni cuenta y que luego llegará el momento en el que esas cartas también valdrán pasta. O sea, además de que estás ganando alguna moneda, que no es mucho, ¿vale? Por ejemplo, el día que más ganamos fue, creo que fue el viernes, del viernes al sábado, que ganamos, ¿cuánto ganamos? 25.000 o 30.000 monedas mínimo, ¿no? Pero más todo el club stock de cartas que te quedas, obviamente. ¿Vale? Cartas como este, que es un bronce de Argentina, la gente viene pujando, claro. Es que además luego hay algunas banderas, hay que comprobar precios. Este, por ejemplo, se vende por 700, ¿sabéis? Entonces, cuando abres sobres de bronce, esto es Liga Belga, ¿valdrá algo? Pero mira, viene la primera por minuto 4. Este se vende también. Este tío también se vende, ¿eh? Esto es lo que quiero decir, que hay muchas cartas que tú lo ves y dices, no, este no se vende, este a lo mejor no se vende, porque hay varios por minuto 1. Pero tened en cuenta que muchas de estas cartas se venden. Aunque le hagas release dos o tres veces, pero se termina vendiendo todo. Entonces, de vez en cuando además te toca un manager o cualquier historia, claro, y haces caja. Pequeños futbolistas, este también es del héroe. Zeko. ¿Vale? Edin Zeko, media 83. Estos sobres son transferibles, así que tampoco pasa nada. No hacen ningún daño. Y luego posiciones se venden. Este lo que pasa es que tiene poquita media, pero este también lo puede vender a lo mejor por 200. Es una media 52, ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. Interesante tenerlo en cuenta, ¿eh? Comento esto siempre porque sé que en el canal hay mucha gente que farmeáis durísimo y que os gusta abrir sobres de bronce. Aunque ahora mismo no hay liga ni nada, pero con los managers compensa bastante, ¿vale? Vamos a los dos sobres de desafíos de centuriones. Este es el del viernes, el número uno. Desafíos de centuriones uno. Mezcla únicos transferible. Holandés. Defensa. Ah, siempre es el cerdo de Botman. Siempre es Botman. Siempre. Siempre es Botman. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Este también se puede vender por 200, creo yo. Es una cosa de mucha paciencia. Porque yo, por ejemplo, ahora mismo en el club tengo como 5.000 jugadores. Entonces llegará luego el Black Friday y ya no tendremos ni que hacer club stock prácticamente porque ya lo tendremos todo, ¿no? Electroprime. Este es el desafío de centuriones número 2. Suerte, este sobre es mejor. A ver si toca algo. ¿Equipo de la semana? No. Alemán, defensa. ¿Ginter? Medio 84, creo. Sí. 84 por ahí. A ver si hay algo detrás. Ah, por cierto, vi un comentario. Sí. Ayer que hicimos aquí la mafia italiana, que ahora hablamos de Italia, porque la verdad es que quiero un héroe italiano. No sé si ahora miramos, ahora miramos a ver lo que hay por ahí. Pero hablábamos de la mafia italiana ayer y abrimos los sobres y tal, ¿no? La verdad que estuvo muy divertido. La verdad que estuvo muy divertido el tema de Italia. Entonces hubo un chico que no me di cuenta. Claro, en uno de los sobres nos tocó Garnaccio. Entonces vendemos a Garnaccio por 10k, ¿vale? De hecho, creo que se acaba de vender justo ahora. Bueno, vamos allá. Dos futbolistas 78+, suerte. Hoy, por cierto, es altamente probable... ¿Delantero argentino? El Chimi. Es bastante probable que hoy tengamos ronda doble. ¿Vale? Entonces luego lo que haremos será... Abriremos Squad Battles, que esta semana creo que he hecho Elite. No sé qué rango de Elite, pero bueno, Elite, aunque sea Elite 3, ya está bien. No sé si habremos llegado a Elite 2. Pero bueno, mínimo tenemos yo creo que Elite 3. Así que abriremos Elite 3 Squad Battles. Champions, tengo que jugar los partidos ahora. Jugaré... Jugaré un par de horas o algo así. Y lo dejaremos ahí. Doble 80. Pero bueno, a ver si podemos llegar mínimo, mínimo a 9. Que 9 ya por lo menos son unos sobrecillos. Este es mi guitarián. Mínimo, mínimo 9. Si podemos llegar a 11 mejor. A ver, si jugamos los 20 partidos llegamos a... Bueno, 11 seguro, a lo mejor hasta 14, ¿no? Pero el tiempo es un factor también. Entonces no sé si podremos... Voy a ir poniendo por aquí ya la captura, ¿vale? No sé si podremos. Pero bueno, como también tenemos lo que digo de Squad Battles, pues entre una cosa y otra. Esta tarde luego, después del contenido, abrimos recompensas de Squad Battles. Lo que tengamos, lo que sea. Aunque sea por 6 victorias de Ud Champions. Que son sobres transferibles que son gorditos. Y miramos el contenido brevemente, ¿vale? Así que hoy seguramente haremos ronda doble. Entonces, bueno, os cuento por aquí. Mira, claro, ahora comparado con la otra vez hay muchas cartas que valen bastante menos. Mira, tenemos izquierda los peores que valen de escarte prácticamente. Clint Dens y Ricken, Kanu, Tim Cahill, Crouch, que es el que me tocó la otra vez. Peste pura. Mostovoy, Soljaer, Aljaver, Verbatov, que es de los que me podría gustar aunque no vaga nada. Rosichki, que también es amigo nuestro. Rui Cuesta, lo daría por bueno. Ljungberg, Dirkoit, Donovan, Dudek. A partir de aquí ya son interesantes. Scott, Damarcus, Beasley, podría molar mucho. Un héroe nuevo de este año. Nakata. Y luego la derecha ya, pues, tened en cuenta que el SVC según Fútbin sale por unas 90.000 monedas. O sea, que ya en la parte derecha son todo victorias, se podría decir. Tendríamos a Jorge Campos, Bonpastor, McManaman, Risse, que es de los que podría molar mucho. Ludovic, Juli, tiene que ser muy bueno. Parjishun, por supuesto, bien. Capdevila también. Ledlikin. Todos estos son victorias ya gordas, ¿vale? Ledlikin, Brolin, Kiewel, Smolarek, Joe Cole, Robiquin, Córdoba, Gobu, Aloguairán, Marquisio, Ramírez y El Yayo. Claro, aquí de Italia solamente está Marquisio entonces, ¿no? Claro, en esta lista solo está Marquisio. Porque el Toto tendrá más media, ¿no? El Toto de Natale tendrá más media. Claro, yo quería un italiano, pero por la mafia italiana. Pero, hombre, es que aquí ya te toca un italiano aquí en victoria mortal, ¿no? Bueno, vamos a abrir el primero. Lo abrimos de golpe, ¿vale? Lo vamos a abrir de golpe. Vamos al primer héroe. ¡Suerte! Por favor, que sea una banderita interesante. ¡Héroe, héroe, héroe! ¿Inglés? ¡No! ¿Media derecha? ¿Quién es este? ¿McManaman podría ser? Sería interesante McManaman, ¿eh? ¡Uuuuh! Pues no está mal esta carta, ¿eh? Hombre, este es de las pequeñas victorias. Sí, vale... Vale 91.000 monedas. Vale literalmente lo que el SBC. Pero no está mal McManaman, ¿eh? Posición alternativa... Alternativa. Pues es medio derecha y tiene medio izquierda MCO y extremo distrito. Tiene varias posiciones. Puedo jugar en las dos bandas, ¿eh? No, no, este lo doy por buenísimo. Lo doy por bueno. Además, héroe nuevo de este año, ¿eh? Doble 4, alto normal. Ahí están las posiciones. Bien. No, no, está bien, está bien. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Nueve años en el Liverpool. Luego también estuvo aquí en la Liga. Pero sobre todo en el Liverpool es donde yo más recuerdo a este tío. Hombre, este para jugarlo en banda quizá motor, ¿no? No tiene mucho tiro, pero... Pero con motor mejora mucho la movilidad. El pase se pone bastante más interesante. Y el ritmo muy arriba. 91, resistencia. No está mal la carta. Doble 4, ¿eh? Este habrá que probarlo, claro. Y tenemos... Vaseline, control, primer toque e implacable. Me gusta mucho este de los play styles que más me gusta, ¿eh? Y si no que le digan a Gattuso. Gattuso, joder Gattuso con play style plus implacable, tío. Jogas en el minuto 120 y está Gattuso al 90% de energía. Aquí, por cierto, tenemos... Previsualización. Vamos a hacerla. Salanoglu, medio 85. ¿Medio 85? Pues los 85 están a 7K. O sea que... Sí, o sea que compramos el sobre, ¿eh? Venga, ahora abrimos el otro héroe también. Sí, nos quedamos ahí un 85. Y ganamos ahí un par de cartitas también. Vamos a previsualizar otro. Ya, suerte. Gulaxi 3K. Hostia, o este es Orbán. No, Gulaxi. Bueno, pues vamos allá. Hemos comprado una carta. Una media 85 por 7K. Así que eso es todo lo que hemos gastado para hacer esto. Nos hemos guardado alguna media alta también, ¿eh? Tenemos alguna media alta. Ya digo que Marta me tinta mucho porque es una carta que me parece que es muy chula. Y ojo con esto. Habéis visto lo que ocurrió con la evolución de Centurión. Que esto ya lo estuvimos comentando. Dijimos, en algún momento del año meterán evoluciones de este tipo. Va a llegar un momento... Yo le tengo miedo. ¿Sabéis a qué le tengo miedo, tío? Si perdona que ya abrimos el héroe. No os preocupéis. Que habrá gente que dirá, usted venga ya. Va, va. Pero esto es interesante. Yo creo que puede ocurrir que cuando te lleguen los Toti o alguna promo así muy bestia, además de que te van a meter evoluciones de medio millón de monedas, es que a lo mejor te permiten evolucionar, te ponen aquí rareza, especial. Y puedes evolucionar cartas de promo de mucha más media. Entonces eso los mantendrá utilizables. Imagínate que llegan a los Toti y te dicen máximo media 88. Y que te pueden mejorar, yo que sé, Yago Aspas, que hicimos el jugador del mes de Yago Aspas. Imagínate que le podemos subir de 87 a 89. ¿Sabéis? Yo creo que eso va a ocurrir este año, ¿eh? Yo creo que al final de juego, en EFC 24, tu equipo y el mío no van a tener nada que ver. Y eso es una cosa muy buena. Hay que decirlo también, hay que decirlo, claro. Las cosas que hacen bien hay que decirlas, tío. Bueno, vamos allá. Últimos dos sobres. Lateral. Yuri. Estas cartas las mando arriba que todo esto se vende, ¿eh? Sí. Ahora mismo se vende todo, gracias a los desafíos de Centuriones. Bueno, pues vamos al segundo héroe. No pongo ahora la lista, ¿vale? Lo abro directamente. El primero ha salido bien. ¡Suerte! A ver la bandera, la bandera. La bandera es importante. ¡Oh, ya, ya, ya! Ya sabemos quién es. Bueno, ya está. No podíamos esperar. Lo de McMahonaman ha estado muy bien. Este es de los que le va a tocar a mucha gente, ¿no? Al Jabber. Hombre, la verdad es que te digo una cosa. Dentro de que es una carta que no es especialmente buena, prefiero que me toque Al Jabber que no que me toque Ricken. Porque Al Jabber en un momento dado, en algún momento del año, con Cristiano, con Karim Benzema, con Marez, con toda esta gente, con las cartas de la Liga Árabe. ¿Vale? Bueno, Marez todavía no es aboloncho, pero lo será dentro de dos o tres meses. Todas estas cartas que he dicho, Cristiano, Karim, Marez, son abolonchos a lo largo del año. Karim y Cristiano ya lo son. Pero me refiero a que podemos montar luego un setup de la Liga Árabe con este tío. La verdad es que el cerdo no vale nada, pero bueno, ya está. O sea, cuidado, a ver si luego durante el año, a ver si vamos a poder mejorar héroes, ¿eh? A ver si luego vas a poder mejorar héroes. Así que nada, familia, muchas gracias por haber estado ahí. Lo dicho, luego nos vemos aquí, si a Ertuimo Gameplay, pues hoy aquí un día un poquito más de material. Doy por buenísimo a MacManaman, la verdad que sí. Así que nada, espero que os haya gustado y lo he dicho luego dentro de unas horas, después del contenido, un ratito después del contenido, nos vemos por aquí con las recompensas que tengamos listas y vemos el contenido y comentamos, ¿vale? Así que que vaya muy bien el día, ¿vale? A cuidarse, abrazos.